Chicos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy grabaremos un vídeo de youtuber de videojueguitos Porque los videojueguitos me encantan porque es como Among Us, Roblox Si quieres se los grabo uno porque hoy jugaremos un vídeo nuevo y luego como ya está así, ahora sí jugaremos con los manos Este mano que tengo acá, ¿no lo ven? Acá lo jugamos Ahora se carga, carga, carga Jugamos, a ver jugamos, ¿Qué quiere jugar el Uncharted? porque hablan lisuras, visualizados... Dejamos un pausa para que... Ahora sí está sin volumen porque lo puse sin volumen porque no me gusta la canción Ne 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 ja 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 Eso canta la canción Oh no, You see so on the mind not in me and me so wonderful Por favor, niño, niño, les canté. Yo no happy, no to noto, no to trimeration. Voy a... Si les gusta este jueguito, este jueguito vamos a hacer una parodia de... Ahí sale Tori, Lena, Elena, porque yo le llamo a Chloe como Tori porque su apellido es Tori. No quiero bailar. Ustedes no bailan. Ahora sí, carga. Ahora sí, a la una, a la dos, a la tres, a la parodia. Hola, vamos a hablarles. Hola. Hola, hablaremos de Treybell. ¿Quién es Treybell? Cuéntame, tiene el nombre de Tori. Qué risa que hacemos una parodia. Esa parodia es de Uncharted porque es de Trey y Joy. Vamos a hacerlo. Hola, ¿sabes qué Treybell tiene acá? Hola, me llamo Treybell. Hola Treybell, ¿qué haces acá? Ya ven, yo me llamo Trey y ella es Mindy, Mindy. Tú me llamaste es Mindy. Ah, sí, te llame Mindy porque... Porque eres Mindy, la hermosa. Ay, ya, ya está bien, ya está bien, ya está bien. Podemos ir a un lugar tan seguro que sea como los Uncharted. Ay, no, me case. ¿Qué pasó, Treybell? ¿Por qué haces eso? Ay, no me llames Treybell. Tori, trae, toro. ¿Tú me llamaste toro? Creo que sí, Chloe. No me llames toro. Mindy, J, traeme. Oye, ya, ya para de correr. Es que estoy buscando a Treybell. Ok, chicos, ahí nos quedamos.